un poquito que bien vamos al partido contra el giron a otro partido fuera otra lluvia vamos hay más luz aquí son tormentas de verano me gusta ahí se ha soltado el equipo señores que recuerdos al alcorcón cuando subimos el último tiro me tenía Dios nada, nada, nada ahí está, muy bien, Gonzalito Plata vamos, vamos, que sube aquí me he adivinado el sitio del control si no se lo hacíamos cuidado, que pita falta vamos, vamos se la quito, ¿no? cuidado le lleva nada, 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 nada quitamos reply que tiro chusquero corre, 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 corre aquí al medio roque mesa, la reviento uy bueno, hay que probar hay que probar primer aviso de fuera yo la pongo córner otro córner vamos, gol hola, hola, hola que fallado estaba solo Weissman, hijo, eh a ver si para aquí Weissman, Weissman que bien vamos falta falta pues si es que es falta clarísima mira vamos árbitro ahí está se doblan, eh vamos vamos un botecito que se le va bien, bien, bien vamos raza fuerte ¡Hala mía! que ha fallado Silena gol uy, qué pena me encanta Sergio León, eh aquí tío me ha pasado atrás los goles en el preso uy, uy, uy que subo que subo la lío la lío menos mal como se ha cruzado Luis Pérez míranos mira la cámara la he liado yo culpa mía que me he subido aquí con Kiko Olivas pero ahí menos mal que le ha molestado y bien masivo antes del descanso se anticipa se anticipa el aleja del área tapa fuera, eh vámonos ay, qué suerte pita ya menos mal no cantemos victoria cuidado fuera 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 bien, 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 bien hay que apretar un poquito más seguimos igual yo creo que el equipo por ahora bien lo va a dar un poco más vamos pero si es que pita todas ojo a la falta la tira directo uy, qué manos fuera vaya falta menos mal nada, nada, nada pero vaya árbitro pensé que era penalti y todo a ver cuidado la falta tíos cuidado la falta me la va a clavar seguro por la derecha vaya hueco vámonos para allá vámonos para allá salto un poco era gol clarísimo de falta y no sé qué han hecho abre allí muy bien le han hecho falta vamos falta no pita nada ahí está ponla hervías iba buenísima ojo hervías eh a descubrimiento vamos, vamos que no han hecho nada cuidado que se va no sé hervías que estás fresquito qué bien oh se la saca de encima oye Kiko Olivas muy bien o sea qué crees que tira vamos dale un poquito tira 90 se lanzan con todo en la contra no empate mierdoso guau es todo por hoy amigos allí están los técnicos saludándose después del silbato vamos a ver cómo estamos hemos sumado puntitos el 12 tenemos 4 puntos hombre está igualado ya sabéis como la segunda pero es que hay que ganar en casa a ver si no llueve bueno, bueno reunión bueno, vale no están menos mal que hemos ganado el anterior así que nada vámonos al partido contra el Girona vale yo creo que así se diferencia bien o quizás sí así se diferencia mejor tenemos 3 ah, no 2 hola amigos como están bienvenidos vale muy buenas noches para todos pues un poquito de té estamos listos para vivir en la jornada llena de fútbol y ojo el Girona que si las pillas no sé si está estuani pero como las pillan para adentro ya lo sabéis así que veremos que pasa igual parece que la amenaza de lluvia no desanimado a ver si juega estuani espectacular si me lo ponen yo creo que sí está el 10 por ahí 9 9 uy, caño casi el gol se la saca del cima que buena pelota que eso final vaya golaje uy uy, 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 uy madre mía como ha dado fuera, eh despejamos a ver mira, mira, mira como la ha puesto estuani míralo un buen fantasma fanco, eh muy bien muy bien vamos, vamos, vamos un poquito que ganas de que pille una son tío la tengo, eh pégala le han dado, eh le han dado atrás no le tuita ni una nada, nada vámonos qué bien, Weissman qué bien bueno, bueno, bueno bueno, bueno Weissman Hervías se la devuelve qué buena pelota le pusieron ay estaba esperando estaba esperando alguno aquí pero Weissman no juega bueno vamos para allá yo aquí no me la juego que ya sabéis cagaditas qué bien un poquito qué bien Weissman y gol por el primer palito como nos gusta vamos primer golito de Weissman ahí está sí señor abre la lata y empieza su cuenta particular peligro con la gaviota grande son quién se la ha pasado Rocky qué parece oh, Oscar Plano que pase con el exterior y por el primer palo te la comes mira, eh tic le espera mira, mira, mira con el exterior parecía que le iba a cruzar pero vamos nada, nada voy a despejar qué bien cómo tapa cómo protege Weissman es un escándalo señores es un escándalo vamos que se la hacemos otra vez ahí está un poquito se la abre se la coloca uy nos defendemos que se acaba la primera parte fuera, eh no ah, la chica me ha metido el quien se es tuani no ah, no sí, sí, no sí, sí está un minuto 45 el primer palo, eh donde duele ha tenido dos una al palo y otra aquí bueno, me ha metido por ahí y a mí, ¿qué? madre mía vaya chilo Sestuani minuto 80 45 encima va a pitar ya qué pena venga venga, venga vamos a seguir igual vamos la mierda de paso empezamos bien bueno, bueno bueno, bueno nuestra, nuestra vaya sedio vaya sedio vaya sedio vamos vamos no tire buena mano córner otra vez vamos 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 que saque es eso vale vamos a meter a Gonzalito Plata Kerbias hace mucho que no juega y no puede efectuar vale tenemos aquí saque largo ¿no? mira, sí lo probamos chicos sí, sí, sí ah, Yanko también vamos a poner saque largo ahí está, a ver qué sale ojo uy vamos uy ojo el saque largo vámonos por Dios vaya mierda de pase oh va, tío salimos cuatro contados y la da ahí arriba no volvamos a tener una de esas en la vida aquí te doblan vamos 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 ponla wow qué pena qué bien uy casi otra vez al primer palo qué buen Ascar Plano como la que me hicieron en mira qué bien ha tapado vamos 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 pásala atrás por Dios qué bien no sé qué hacer ¿me doblan o qué? pero ¿dónde vas? es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio la quitamos la volvemos nuestra vamos pero ¿por qué no la cogen? que no se dé la vuelta menos mal buena Weissman veis que ha corrido una par de variantes 185 vamos falta falta que bien vamos la hemos tenido tíos la hemos tenido no sabía qué hacer ahí me queda en blanco vaya entrada vale ¿qué hago? centro o la pongo y le da vamos 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 están aquí encerrados está solo vamos ponla ahí está cuidado la quitamos no 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 iba a pitar falta el tío pero ¿por qué pita falta? venga hombre vamos vamos nos queda una contra nos queda una contra nos queda una contra vaya mierda no bien 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 falta me la ha quitado tío empate en Girona bueno estamos descolgándonos hay que ganar uno ya copa del rey así que vamos a dejarlo aquí chicos viene la copa del rey y a ver qué tal se da así que nada gracias por estar aquí adiós gracias